Mendoza, el equipo de los astros, ahora Valdés tintea, se mete por la banda, Valdés, mirálo porque se dieron la tapa por parte de Kenneth Farid, vaya salto, y en el aire prácticamente lo espera Kenneth Farid en el intento de Aaron Valdés, y se dieron una tapa sensacional. Le dice, vean la imagen, aquí está la repetición de Kenneth, allá arriba, allá arriba, Kenneth, qué postal, qué imagen.